Qué desgracia la de este país, explotó hace varios días una planta de gas, una planta de gas, donde en el día de hoy murieron varios más, después que el primer día murieron tres y muchísimas personas heridas. ¿Y qué se determinó? Se determinó que hubo violaciones por la malvada corrupción, que te aprueban plantas de gas en sitios que no pueden vivir familia. Ahí en Guizace, al lado del horno de los Rizé, oigan esto, querían instalar una planta de gas y que quede una bomba de gasolina cerca que la ley prohíbe eso. Y los moradores de ahí y empresarios de ahí me llamaron a mí, que ellos reconocen que este programa fue evaluarte en eso. ¿Para qué? Para oponerse a que esa planta de gas, porque los regidores de ese momento habían cogido unos cuartos, perdón, habían cogido unos cuartos y querían instalarle a Guiza una planta de gas que iba a poner en peligro. Hubo un intento ahí en el cementerio, oigan, ¿dónde vive tanta gente en el cementerio? Y cada cierto tiempo explota una planta de gas por la irresponsabilidad. Hubo un escape y ya ustedes saben, hoy murieron dos personas más. No se puede permitir que donde hay seres humanos, iglesia, colegio, escuela, haya planta de gas, donde vive gente cerca no puede haber planta de gas. Señor, el gasto tributario, ¿qué es el gasto tributario? Lo que el gobierno deja de recaudar porque se lo exonera a los grandes empresarios. Para el presupuesto del 2021 asciende a 210 mil millones de pesos. Son impuestos que dicen que para incentivar la producción, la inversión, el gobierno no se lo cobra a esos empresarios. Están exonerados del pago de impuestos. Esos son 210 mil millones de pesos. ¡Ajá! A los grandes empresarios exonerarles 210 mil millones de pesos. Esto es el cagarle dado a los pobres y a la clase media. No así, ¿no? Otra locura, señores, que está cometiendo el gobierno y el PRM, eso nunca se había visto. Un asistente de Luis Abinadel, Eli Beltrán, insultó a Farid de Raful, la senadora, y al mismo hijo de Orlando Jorge Mera, porque ellos dijeron que ellos se oponen a más impuestos y que el presupuesto ellos van a votar para que se modifique y esos impuestos no le cargan a la clase media. Y el tipo se le fue el gatillo. Ningún asistente de un presidente tiene que estar saliendo a polemizar, porque el asistente ese no es su lado. Le ha caído todo el mundo, porque es un error tras otro error que están cometiendo. Y el propio Juan T.H. dijo, es un gobierno que tiene menos de dos meses y parece de diez años. Por los errores que están cometiendo y dando palo a ciega aquí y palo ciega allá. Si no se recompone y cambian de imagen, cambian de actitud, en el gobierno de Abinadel va a haber muchos problemas, muchos problemas serios. Muchos problemas serios que pueden conducir a este país, como lo he dicho en otras ocasiones, a una gran tragedia. A una gran tragedia que pueda poner en peligro la propia estabilidad de este país, señores. Pero claro, y con toda esta metida de pata diariamente y querer imponer cosas locas y sin razón y la reacción que ha tenido el pueblo. Porque ¿qué resulta? Aquí se cambió la opinión pública. Ya no es lo mismo que antes un gobierno hacía lo que quería y la gente se quedaba tranquilito, ya la gente reacciona. ¿Tú sabías eso? Ya la gente no se queda callado. Y entonces, ¿qué resulta? Como el PRM vivía criticando a Paredes por una serie de desatinos que hacía, la gente lo está acechando. Y cada vez que comete uno, la gente le sale y no le deja pasar una. Entonces, en medio de una situación de crisis y de una pandemia que ha azotado el mundo, tú venirle a meter impuesto a la clase media. Pero mira, Carolina Mejía quería meter un impuesto a los caminantes de Mirador. Pero es una cosa de locura. Tuvo que ir hasta atrás. Porque ese es el problema. Es que tú no puedes estar inventando. Y entonces están dando la impresión de que no saben lo que tienen entre manos. Toda la locura. Mira lo de Merton Pineda ayer. Una locura que el ministro de Defensa, pero entonces Luis Abinader, ayer fue que canceló a Merton Pineda y un grupo de vicecónsules y cónsules que vivían aquí en el país. Que vivían aquí en el país. Que ni siquiera iban a cumplir su labor a donde habían sido designados. Y yo estoy preocupado, se lo digo con sinceridad. ¿Por qué estoy preocupado? Porque ya es una tradición que los gobiernos del PRM, antiguo PRD, todos han terminado con problemas. Y miren que de Antonio Guzmán, por el sentido de los derechos humanos, de respeto a las libertades públicas, de la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. De una serie de medidas que tomó, pero Antonio Guzmán terminó suicidándose. Los gobiernos del PRD tienen lo siguiente. El de Juan Bosch duró siete meses. El de Antonio Guzmán terminó dándose un tiro. Jorge Blanco cayó preso. Y ustedes vieron el desastre de Hipólito Mejía. Entonces, ¿terminará Luis Abinader así? Eso me preocupa porque ya hay una tradición en eso. Entonces, un gobierno que no tiene todavía los dos meses completos, porque apenas hoy estamos a siete. Y el día dieciséis que cumple los dos meses, oigan señores, preocupante, es preocupante. Y dando palo ciega aquí y palo ciega allá. Y la gente indignándose. La gente indignándose. Y entonces los primeros días de un gobierno normalmente la gente lo acepta, la gente le da su tregua. Pero esta gente, entonces, un gobierno de rico. Un gobierno de rico. De la oligarquía más rancia de este país. Yo sinceramente le digo, estoy preocupado. Estoy preocupado. Y ojalá estar equivocado. Porque es que yo sé que la crisis económica de este país se va a agravar. Y del mundo. Pero entonces tú tienes, tú tienes que caigarle dado a los ricos. Esas botellas. Tú tienes que caigarle dado. Tú sabes qué? Álvaro.